Muchas gracias por invitarme a esta nueva edición de la Semana Cultural Japonesa que se celebra en la Universidad de Zaragoza. Hola, escucháis esta locución grabada porque en estos momentos, mientras me estáis escuchando, estoy en Japón, así que por la diferencia horaria es complicado intervenir vía online sin despertar al resto de la familia, ya que dormimos en la misma habitación. De esta manera, bueno, pues como digo, os hago llegar esta comunicación sobre la colección Torralba, Federico Torralba de Todos los Guts del Museo de Zaragoza, que hace honor, quiero rendir pleno homenaje a este profesor, este doctor, Federico Torralba, que estamos homenajeando en esta Semana Cultural Japonesa. Voy a proceder a compartir la pantalla. Bien, como les decía, la colección Federico Torralba de Todosogu, de monturas de sables japonesas, To es sable, sable japonés, nosotros podríamos decir como katana, So es como el conjunto, el conjunto de piezas, To o soku se refiere a las partes del sable japonés, donde vamos a encontrar, pues como digo, diferentes piezas que forman parte de la montura del sable japonés. Bien, no voy a extenderme para hablar de don Federico Torralba Soriano, puesto que seguro ya el profesor Elena Barlés o el profesor David Almazán o cualquier otro haya mencionado su trayectoria y os haya introducido en el gran legado que nos dejó. Mencionar ese inicio, esa intención de positarse, dar su colección en el Museo de Zaragoza y entre las piezas de esa colección vamos a encontrar monturas de sables japoneses, la cual pues son mi especialidad de investigación, de lo que he hecho yo en mi tesis doctoral. Pero antes de nada, es importante hablar de dónde iban ubicadas estas piezas. Estas piezas iban ubicadas en el sable japonés denominado, la denominación correcta es Nihonto, Nihonto. To ya hemos dicho que es sable, Nihon es Japón, sable japonés, por tanto. Esto es importante porque muchas veces solemos referirnos a los sables japoneses con categoría general como Katana o como Tachi, incluso algunos se oyen voces de hablar Ken, pero en cualquier caso debemos entender que existen diferentes tipologías y que no es lo mismo un sable del siglo VI que un sable del siglo XI que un sable del siglo XVIII. Entonces, la denominación más general para todos los sables japoneses es la misma traducción que en el español sable japonés, que es Nihonto. Así que cuando no sepamos con seguridad la tipología del sable antes que decir Katana u otra cosa, es mejor decir Nihonto y no nos pillamos los dedos. Como ven, el Nihonto tiene muchísimas partes y ¿qué pista nos da esto? Pues que no estamos solo ante un arma, no estamos solo ante un objeto utilitario para hacer la guerra o matar. Estamos ante un arma que aúna perfectamente la condición de objeto práctico para la guerra y obra de arte. Y digo bien, obra de arte, no de artesanía, no de artes menores, no de artes suntuarias, no. Tanto la hoja como las partes de su montura son piezas que en su gran, en los mejores ejemplos están realizados por artistas. Y sabemos que son artistas y no son artesanos porque no se limitan a copiar patrones o a seguir, a reproducir una tipología de modelo, sino que cada uno interviene en un proceso creativo donde participa el dibujo, el boceto, los esbozos, la documentación bibliográfica y un aprendizaje que luego, digamos, es llevado a cabo de manera individual y basada en la inspiración de cada uno de estos artistas para elaborar sus propias hojas y sus propias monturas. Por supuesto que, como en todas las artes, había artistas que creaban una escuela o creaban un estilo muy propio, muy definitorio, una marca de agua que les grajeaba una situación económica muy solvente y sus hijos, descendientes o alumnos, muchas veces sí, eso sí, se dedicaban a copiar esos modelos que eran tan populares y tan vendibles para vivir y hacer fortuna. Pero esto ha pasado en la pintura, en la escultura y ha pasado en todo. Hijos que han seguido la estela de los padres haciendo copias de las copias para poder vivir. Pero al margen de estos casos, como digo, vamos a hablar de artistas. Una de las cosas que nos resulta característica y llamativa del sable japonés, del Nihonto, hablando de esta categoría de obra de arte, es precisamente que los Nihonto tienen su propia periodización histórico-artística. Por ejemplo, en las espadas rectas y los sables ya curvos de periodos antiguos de la historia japonesa, como podría ser el periodo Aska, periodo Nara, inicios del periodo Heian, estaremos hablando del periodo histórico-artístico denominado Yô-Kôto. El periodo Kôto, que va a abarcar desde finales del periodo Heian, periodo Kamakura, siglos XII, XIII, hasta el periodo Muromachi, es el denominado, Kôto es algo antiguo, todo sable, periodo de los sables antiguos, y este es el denominado, como digo, periodo del siglo de oro del sable japonés. Se considera, se considera por especialistas, estudiosos y artistas de la forja japonesa, que ni siquiera hoy en día ni en ninguna otra época se han llegado a superar las cotas tanto de forja técnica como artística que se llevaron a cabo por algunos artistas en este periodo Kôto de la historiografía, como digo, de la periodización artística del sable japonés. Luego llegaríamos al periodo Shinto, que Shin es nuevo, To es sable, no tiene nada que ver con la religión, es el periodo de los nuevos sables, que, bueno, va a ser un periodo transicional en el cual, ya saben, pues, ustedes que a partir del año 1603 se inicia el periodo Edo y a partir de 1615 finalizan las batallas campales y inicia ese periodo de paz gobernado por los Tokugawa, con lo cual los sables van a ser menos utilizados en batalla y ese periodo Shinto lo que va a hacer es interesarse más en el devenir artístico de las hojas y no tanto en lo práctico, cuando hasta este momento lo que hacían los forjadores era combinar ambas dos. Esto va a llevar a un nuevo periodo muy breve, desde finales del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX, que va a ser el periodo de amenorado Shinshinto o periodo de los nuevos nuevos sables, donde forjadores van a intentar hacer una vuelta al orden recuperando las técnicas de forja del periodo Kamakura, del periodo Koto, para, bueno, pues, salir un poco de ese gusto plena solamente por lo estético y aunar ambas cualidades en una hoja. Además, muy a tenor de que empezaban a haber revueltas y, bueno, esto va a acabar, como bien sabemos, en las guerras Boshin, el periodo Akumatsu, y esto va a llegar finalmente a la era Meiji, la primera de las eras modernas japonesas, con lo cual entraríamos en el último periodo de la historiografía del sable japonés, que es el periodo contemporáneo, que abarca desde la era Meiji, es decir, desde 1868 hasta hoy en día. Gendai es nuevo, todo es sable, el periodo de los sables nuevos o sables modernos, diríamos. También denominado el periodo Shinsakuto o el periodo de los sables de reciente factura. Bien, con todo esto, como digo, podemos hacernos una idea de la importancia del sable japonés. Vamos a hablar ahora de las monturas, de las partes de su montura, que vamos a tratar en esta conferencia sobre las piezas de la colección Federico Torralba del Museo de Zaragoza. Aquí, bueno, pueden ver también cada parte tiene su nombre, tiene su ubicación y su característica. Si hemos hablado de artistas a la hora de la forja del sable japonés, de la hoja, no podemos hablar menos cuando hablemos de las partes de su montura. Y además, en muchos casos no nos vamos a referir a artistas específicos que se dedican a hacer una pieza en concreto de la montura del sable japonés, que con el tiempo sí que se acabarán especializando, sino que en muchos casos nos vamos a referir a los mismos forjadores que van a hacer también estas piezas, armeros, fabricantes de armaduras que tenían la misma consideración artística y de alto nivel que los forjadores. Incluso, en periodos antiguos hablaremos de fabricantes de espejos, pero sobre todo, sobre todos ellos, va a predominar el gremio de los orfebres y de los plateros, de los kinko y de los kinko. Estas piezas, muchas de ellas y sobre todo, según vaya avanzando la historia japonesa a partir del siglo XV, van a gozar cada vez más de una decoración profusa, de metales nobles como pueden ser oro, plata, de aleaciones mixtas de oro y cobre, plata y cobre, así como incorporaciones de otros elementos como pueden ser piedras semipreciosas e incluso técnicas de cloisoné. Dentro de lo que son la montura de los sables japoneses, vamos a hablar de las piezas, no voy a extenderme sobre otras piezas que no están representadas en la colección Torralba, entonces vamos a empezar a hablar de las piezas que vamos a encontrar allí. Primero quería hablar de dos piezas que forman o pueden formar parte de la montura del sable japonés puesto que son complementos, si ya el propio sable japonés estaba considerado un complemento de moda, las propias partes de la montura del sable japonés eran a su vez complementos de moda dentro de lo que era el sable, que cambiaban los samuráis porque una característica muy importante del sable japonés es la facilidad aunque se puede desmontar todas las piezas y de hecho se deben desmontar todas las piezas, al menos las piezas metálicas, una vez, como mínimo una vez al año aunque es deseable una vez al mes para su correcta conservación que ya no restauración y esto es algo que deberían tener muy presente los museos, sobre todo museos españoles que tienen sables japoneses sin desmontar desde que Moisés partió el mar en dos y lo único que hacen es acumular roña y entorpecer su estado de conservación ya no hablamos de restauración sino que estas piezas están empeorando día a día porque no se las está desmontando cuando, como digo, el sable japonés no es un tríptico como me han llegado a decir el sable japonés está hecho para ser desmontado con asiduidad y esto es lo que hacían los samuráis desmontaban las piezas de los sables para ir a diferentes eventos no era lo mismo ir con las monturas para ver al emperador que para ver al shogun que para ver a un daimyo no era lo mismo llevar unas monturas en verano que en invierno que en otoño y no era lo mismo llevarlas en la festividad del obón por ejemplo que en un matsuri veraniego en un festival veraniego entonces teniendo todo esto en cuenta hay incluso piezas que pueden ser complementos pueden llevarse o no dentro de lo que es la montura del sable japonés y estas son las primeras que vamos a hablar que encontramos algunos ejemplos en la colección Federico Torralba primero tenemos un kozuka ko-gatana ¿qué es esto? bueno es un conjunto de piezas kozuka es ko es pequeño como ya también hemos mencionado ko es pequeño y tsuka es empuñadura entonces ko-suka significa pequeña empuñadura y ko-gatana katana ya sabemos lo que es ¿verdad? es una tipología de sable japonés pues ko-pequeño pequeña katana entonces es bastante sencillo pensando en la traducción porque el conjunto ko-suka-ko-gatana que es este estilete que ven arriba es pequeña empuñadura y pequeña katana y luego tenemos esta otra pieza que aparece abajo que se llama ko-gai que vamos a ver inmediatamente qué es estas piezas se introducen a través de estos orificios que pueden ver en la guarda del sable japonés en la tsuba siendo el ko-suka ko-gatana el que va introducido siempre por el orificio semicircular y el ko-gai se introduce por el orificio trilobulado en ocasiones puede contar con menos lóbulos pero generalmente trilobulado y a su vez van recogidos en unas hendiduras que existen en la vaina del sable japonés bien hablando del ko-suka ko-gatana de este conjunto pues aquí lo tenemos aquí pueden ver tenemos separadas las piezas pequeñas hojas pequeñas katanas podríamos decir que estaban forjadas por forjadores de sables japoneses y luego pequeñas empuñaduras que sin embargo la mayoría de ellas estaban hechas por orfebres y plateros japoneses puesto que las hacían en aleaciones de metales nobles con incrustaciones de otros metales y ahora vamos a hablar de este otro objeto el ko-gai si sobre el ko-suka ko-gatana ya que vemos que es un estilete que es un cuchillo se han podido verter hipótesis sobre sus usos bélicos y el cine y la cultura pop japonesa no está no está exenta de cientos de referencias la realidad es que era un cuchillo utilitario principalmente utilizado por los samuráis para labores de escritorio para cortar papel para escribir cartas etcétera y ocasionalmente para cuestiones de higiene de vello facial es decir para recortarse la barba el bigote los pelos de la nuca etcétera así que bueno puede utilizarse como un arma era un arma culta de los samuráis no sé qué los ninja no no puede utilizarse como un arma sí claro y una piedra del camino también se puede utilizar como un arma y entonces si yo tomo una piedra del camino puede venir un policía y detenerme porque tengo un arma en mi mano no oiga usted tiene una piedra en su mano pues esto es lo mismo esto no es un arma esto es un utensilio como digo que usaban para diferentes usos principalmente de escritorio los samuráis y antiguamente antes del apogeo de los samuráis a partir del periodo Kamakura los que usaban los aristócratas de la corte de Heian pero para estas labores no no para un arma no estaba concebido como un arma pues si ya con esto tenemos ríos de tinta de ficción con este otro objeto no es menos ya que es un punzón y bueno pues que si punza el corazón que si punza un ojo por supuesto también un boli que seguramente muchos de ustedes tendrán en la mano lo pueden utilizar para sacarle el ojo al compañero pero esto no significa que el boli vaya a ser un arma o que se haya sido concebido como tal pues lo mismo ocurre con este objeto y que es un kogai pues un kogai es un objeto exquisito ya que en la mayoría de los casos o está hecho por entero macizo de una aleación de materiales nobles como puede ser el shakudo que es una mezcla de cobre y oro es este objeto de color negro que vemos arriba es esta mezcla de aleaciones o de oro incluso de oro macizo o de plata maciza esto hacía que esta pieza fuera de las más valoradas económicamente dentro de la montura del sable japonés y que algunos samuráis tomaran algunas shuba con orificio para insertar kogai como dando a entender que tenían el poder adquisitivo para tener esta pieza cuando en realidad no la tenían claro cuando alguien les preguntaba yo siempre con esta montura con este orificio en la guarda para meter esta pieza pero nunca veo la pieza ya es que me la he dejado en casa digamos que esto es un poco como pasear con las llaves de un Lamborghini y todo el mundo te pregunta dónde está el coche y tú dices que lo tienes aparcado pero el coche no existe bien pues dicho esta anécdota pasamos a otra cosa que puede resultar anécdota o chocante para personas que piensan en estos objetos como armas que es la verdadera utilidad del kogai la verdadera utilidad del kogai está compuesta de dos partes utilitarias la primera es el kansashi que es el kansashi pues un pasador de pelo es un pasador de pelo aquí les he puesto varios pasadores de pelos de mujeres pero cuál era el pasador de pelo de los hombres saben que los samuráis tenían el pelo largo que se hacían un moño incluso qué pasa cuando un samurái iba con el casco y se lo quitaba para recibir una audiencia de un señor y tenía unos pelos de loco impresionante los samuráis también eran divos y los samuráis también eran nobles eran nobleza guerrera entonces precisaban en la montura del sable japonés de un pasador de pelo para poder hacerse un moño ipso facto si la situación lo requería pues esa es la función de la parte inferior del punzón del kogai un pasador de pelo y si ya vamos a la otra el mimigaki pues esto ya puede sorprender incluso más qué es el mimigaki que como ven también se ve en algunos pasadores de pelo algunos kansashi de mujeres es esta parte posterior del kogai y no es otra cosa que una cucharilla para retirar el cerumen del oído entonces no es un arma es un objeto también de higiene de higiene del rostro del oído no era lo habitual que un samurái utilizara esta pieza de oro macizo en ocasiones para sacarse el cerumen del oído pero esa era la función de este objeto y ese es el motivo de esta terminación y el hecho de que si lo pudieran hacer o no bueno pues también existe gente que se enciende un puro con un billete de 500 euros no era diferente en la antigüedad ni en Japón y hablando de estas piezas que hemos hablado tanto de orfebres quería empezar a hablar de artistas y de escuelas de artistas con la que es sin duda alguna la mayor y mejor escuela o familia de orfebres de toda la historia del arte de Japón que no son otros que los goto entonces los goto son una saga de orfebres que se inicia por este personaje goto yuyo en el periodo muromachi y se inicia sirviendo al shogun a shikaga yoshimasa en las colinas de higashiyama esas colinas donde hervía la cultura estaba en efervescencia donde se fraguó el pabellón de plata el ginkakuji y este orfebre goto yuyo que además se convirtió en íntimo amigo del shogun a shikaga yoshimasa pues inició esta saga de orfebres que se dedicaron a hacer muchas piezas de orfebrería decorativas para kimonos para broches para templos y por supuesto muy importante las monturas de sables japoneses después de las tres primeras generaciones que son las principales de esta familia que por supuesto siguieron sirviendo a los shogunes a shikaga del periodo muromachi pues aparecen una infinidad de líneas de generaciones de líneas que surgen de la línea principal que es la que está en negrita que ven en un lateral y cada una de estas líneas tienen muchos representantes algunos de ellos que llegan hasta el siglo XX y algunos que mediante alumnos podemos encontrar referencias hoy en día de alumnos de estos orfebres de la dinastía de los goto tienen resaltado en amarillo la quinta generación porque aparte de sus labores de orfebres a partir de la quinta generación se autorizó a los a los goto que fueran también tasadores de monturas de sables japoneses es decir que cuando alguien tenía una pieza y no sabía de quién era o quería certificar se las llevaban a estos orfebres para que certificaran la autoría y el valor de la pieza y en algunos casos estas certificaciones al igual que se realizaba con los sables se hacían mediante la incorporación de sellos de oro en las piezas con acreditaciones de que yo que soy un orfebre de la familia goto acredito y especialista en montura de sables japoneses acredito por ejemplo que esta guarda que es Tatsuga perteneció a este artista y la taso en tanto así que podemos imaginarnos la importancia que tiene esto y aparte de todas las líneas que surgieron de la línea principal por cuestiones generalmente muchos pueden pensar ¿por qué surgieron tantas líneas de una misma escuela? bueno pues porque muchas veces uno tiene más de un hijo varón y entonces pues decide dar la sucesión al hijo varón de la línea principal pero al hijo menor pues le permite crear su propia línea o a veces un artista piensa que no va a tener hijos adopta a un alumno y de repente bueno pues salta a la liebre tiene un hijo biológico con lo cual al hijo biológico le va a dar la sucesión de la línea principal y al hijo adoptado pues le permite crear su propia línea aquí les he puesto algunos ejemplos para que vean estas piezas de orfebrería partes de la montura del sable japonés de la escuela goto que tienen esta quinta generación la cuarta generación todos son piezas hechas en aleaciones de materiales nobles de oro y cobre con incrustaciones en oro aquí tienen esta primera generación de la línea ribei esta segunda generación de la línea gombe esta segunda generación de la línea jachirobe esta séptima generación de goto seijo de la línea principal que es una locura ese trabajo en anaco eso que ven ustedes como borroso son pequeñas burbujas que se crean con un buril presionando una y otra vez uno al lado del otro piezas como digo esta aleación negra es una mezcla de cobre y oro y luego con incrustaciones en oro no son piezas de fundición muy importantes son piezas que han sido talladas y con incrustaciones y este es el cuo gai que se conserva en la colección Federico Torralba en el Museo de Zaragoza esta pieza no tiene una firma con lo cual no podemos saber a ciencia cierta el artista pero el hecho de que muchas de estas piezas fueran realizadas por artistas si no con nombre y apellidos y parte de alguna línea generacional de la escuela goto si alumnos o taller de la escuela goto de alguna de estas líneas que les he mencionado con lo cual es posible es muy posible que este cogai surgiera de los los círculos de la escuela goto tiene además una pequeña incisión lo que podría parecer un uno detrás con lo cual podría ser taller de la escuela goto de alguno de los estudiantes de una de las últimas generaciones de estos orfebres que es goto ichiyo que trabajó en el siglo XIX y como su propio nombre indica Ichi pues alguno de sus alumnos usaban ese kanji de Ichi para referirse que habían estudiado con ese maestro vemos unas representaciones de unos pepinos japoneses lo cual es una fruta vegetal veraniego que llama al verano por lo tanto entendemos que esta pieza se la pondría un samurái en su montura en los días de verano y esto hace referencia a lo que les he comentado anteriormente pasando a la siguiente pieza de la colección Torralba vamos a hablar de precisamente esta otra parte de la montura del sable japonés del Toosogu del que hemos mencionado que es este pequeño estilete o conjunto de pequeño estilete con pequeña empuñadura es decir un kozuka kogatana en este caso nos vamos a encontrar con una hoja firmada pero una pequeña empuñadura sin firmar lo normal es que fueran ambas firmadas por los artistas que las habían creado pero en ocasiones vamos a contemplar piezas denominadas mumey que significa sin firma o sin firma al menos encontrada en las cuales pues se tratan en la mayoría de los casos piezas de taller o de artistas menores aunque siempre hay que reservar la opción de piezas muy selectas en las cuales el artista no necesita firmar para que se conozca su mano pero en la mayoría de los casos como digo son piezas de taller o de artistas correspondientes a líneas secundarias de la escuela en este caso nos vamos a ver con este conjunto de estilete Kozuka Kugatana donde la hoja va a estar forjada por Sanshu Junin Ujitsugu la saga de forjadores Ujitsugu fue famosa desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII y se movió bastante por la geografía japonesa en diferentes provincias en Tosa en Coca entonces no vamos a saber con certeza el Ujitsugu al cual se está haciendo referencia para forjar este pequeño estilete pero sí sabemos que se trata de esta esta especie de saga o línea de forja que estuvo activa durante estos siglos comentar que estas hojas de pequeños estiletes de Kugatanas no se solían hacer por artistas de pleno nombre o de pleno reconocimiento que ya estaban forjando sables japoneses en ocasiones sí pero generalmente eran realizadas por los estudiantes que entraban en el gremio que entraban en el taller y entonces hacían esta especie de estudios o ayudantes de taller primeros oficiales etcétera pero como digo rara vez por maestros consagrados en cuanto a la pequeña empuñadura alcozuca lo que vamos a ver es una vez más una pieza de orfebrería de combinación de cobre con una serie de materiales nobles vemos la incorporación de esa mezcla de oro y cobre llamada shinshi que es ese oro tan brillante en ocasiones si se le aplica una solución salina se convierte en esa superficie lisa negruzca de la que hemos hablado antes del shakudo pero dependiendo de las de las composiciones que se utilicen y del proceso seguir pues se tienen diferentes tonalidades para la combinación de estos materiales nobles y lo que vamos a ver representado es lo que se denomina el akimushi o los insectos de otoño generalmente se representan en combinación con las akikusa o las flores y las hojas de otoño seguramente el samurái que llevaba esto en su montura llevaría una guarda o un fuchikashira o algunas piezas del tosogo con la temática de las flores de otoño de la kikusa y esto pues completaba la temática por lo cual estamos ante una pieza que sin duda llevaría el samurái en su montura en los meses de otoño los insectos de otoño aquí representados son el korogi o el grillo el bata o el saltamontes y el kamakiri o la mantis religiosa son insectos que en otoño los vamos a ver cuando en los meses de septiembre o octubre cuando toman su mayor tamaño crecen en verano y en otoño van a tomar los vamos a ver con mayor tamaño sobre todo visible en ese abdomen no que ocultan bajo las alas si seguimos rastreando la colección Torralba vamos a encontrar otro conjunto de Kozuka Kogatana pero en este caso firmado en el Kozuka por la escuela Yokoya la escuela Yokoya es una de estas grandes tradiciones de Tsubako de artistas de Tsuba de guarda de sables japoneses y también de otras piezas del Tosogu de monturas de sables japoneses formada principalmente por orfebres me ha gustado y entre ellas he introducido la familia Goto puesto que como digo va a salir mucho en esta conferencia en este caso vamos a ver que llegado el periodo Edo el Shogun Tokugawa en este caso el tercer Shogun Tokugawa Iemitsu va a llamar a diferentes orfebres de Kioto de diferentes escuelas de orfebrería entre ellas la escuela Yokoya para que se asienten en Edo puesto que esta es la nueva capital administrativa y por muy orgullosos que estén ellos de servir en la capital imperial él quiere los mayores y mejores artistas en Edo así que con este llamamiento la escuela Yokoya mandará a su octava generación perdón la escuela Goto de orfebres mandará a su octava generación de la línea principal Goto Sokuyo y esta octava generación llevará consigo a un aprendiz y ese aprendiz no va a ser otro que el fundador de la escuela Yokoya al cual más tarde se le permitirá abandonar el taller de Goto y formar su propia escuela y se trata de Yokoya Jibei Murutsu Soyo también llamado simplemente Yokoya Soyo una escuela que va a perdurar hasta mediados del siglo XIX hasta su séptima generación aquí les he traído algunas piezas de la escuela Yokoya para que puedan ver esta exquisitez en el trato de las guardas de materiales metales nobles metales blandos con incrustaciones de oro plata cobre aleaciones mixtas aquí les traigo otras piezas también de la escuela Yokoya aunque en este caso la anécdota digamos son piezas que se encuentran en colecciones españolas incluso este conjunto de fuchikashira de mi de mi propiedad pues mi propia colección también y finalmente la pieza que nos interesa que es el conjunto de Kozuka Kogatana de la colección Federico Torralba del Museo de Zaragoza que está firmado en el Kozuka por Yokoya Terukiyo Yokoya Terukiyo no es un único artista sino una saga de artistas los cuales todos padre hijo y nieto tomaron el mismo nombre por lo cual no podemos saber a qué generación nos estamos refiriendo es una la línea Terukiyo de la escuela Yokoya es una línea secundaria que se inicia a mediados del siglo XVIII hasta principios del siglo XIX por las características de esta pieza pensamos que se puede tratar seguramente de la segunda generación de la línea Terukiyo por lo tanto estaríamos hablando de finales del siglo XVIII vamos a ver una pieza realizada en esta combinación de oro y cobre de Shikudo que va a tener incrustaciones en cobre que va a tener incrustaciones en oro que va a estar tallada esta figura de la divinidad Hotei del conjunto de los sete dioses de la fortuna de los Shichikujin que está señalando la luna es una representación muy común de este dios de la buena fortuna de la abundancia y sobre todo de la felicidad por lo cual no era extraño verla representado en las monturas de muchos sables samuráis ya que con ello se buscaba que el portador obtuviese felicidad abundancia y prosperidad ahora me gustaría hablarles de la reina de las piezas de la montura del sable japonés que es la tsuba la guarda o el guardamanos del sable japonés esta pieza como pueden ver también tiene diferentes partes cada una una parte de su nombre tiene una serie de características cada parte se puede categorizar según su forma su grosor su estilo a la hora de hacerse las tsubas son piezas que pese a tener una decoración riquísima siempre deben ser funcionales es decir siempre deben poder proteger la mano del esgrimista de un posible ataque si no no podrían ser consideradas tsuba serían consideradas objetos decorativos souvenir shiremono entonces siempre al igual que un forjador de la katana el artista de tsuba el tsubako debe poder realizar una pieza que sea funcional y luego la excelencia y el título digamos la condición de artista le viene cuando esa pieza aparte de ser funcional es una obra de arte bien primero les voy a hablar de las tres subas las tres guardas de sable japonés de la colección Torralba del Museo de Zaragoza que no tienen firma pero realizando un estudio de las piezas de las características artísticas o histórico-artísticas de cada una de ellas les he podido dar una atribución en el primer caso les voy a introducir brevemente a la escuela shouami la escuela shouami es sin duda alguna una de las escuelas principales y originales desde que los artistas empezaron a surgir los artistas especializados en hacer tsuba es decir a partir del siglo XV como hemos visto tenemos a la escuela goto de la cual ya hemos hablado que van a ser los principales orfebres y tendremos a la escuela shouami que se dedicará a hacer tsubas principalmente en hierro aunque también con incrustación de materiales nobles la escuela shouami será históricamente un poco la hermana pequeña de los goto si bien los samuráis de más alta alcurnia o de más alto poder adquisitivo encargarán las guardas y las partes del usable japonés tosogu a la familia goto aquellos de una categoría un poquito menor o con un poco menos de poder adquisitivo la van a encargar a los shouami esto no hace que la escuela sea menos meritoria ni que sus artistas tengan menos valor de hecho el propio nombre de la escuela shouami nos invita a estudiar la historia de los dobo dobo y los amishu los dobo shu eran aquellos monjes que se dedicaban a bendecir a los ejércitos a seguir a los ejércitos y otorgarles una protección espiritual que fueron cobrando cada vez más poder convirtiéndose en los maestros y en los enseñantes de los principales shogunes y los principales samuráis durante el periodo Sengoku y que incluso anterior al periodo Sengoku durante el periodo Muromachi y que fueron acabando llamándose los amishu por el constante repetición de la de la salmodia namu amida butsu ami y este nombre esta parte del nombre ami fue empezar se empezó a dar especialmente a partir del siglo XIV se empezó a dar a aquellos artistas que destacaban sobre el resto en cualquiera de las artes así vemos por ejemplo a artistas del teatro no como de ami como kanami y por supuesto también artistas de las subas como son los shoami así que cuando vean un nombre terminado en ami sepan que esta distinción que nos vincula a estos monjes budistas está además dando una idea de que es un artista de alta consideración y de alto rango pues estos eran los shoami a partir del 1668 con la imposición de la ley muto-orei en la cual solo permitía a los samuráis a los bushi portar espadas de katanas hables de dimensiones largas ni junto de dimensiones largas aquellos que no eran de esta clase empezaron a llevar espadas cortas y puesto que no tenían al principio tanto poder adquisitivo luego ya veremos que incluso más que los samuráis y sobre todo no se les permitía hacer encargos en las mismas tiendas que los samuráis pues empezaron a encargar mucho a esta escuela a los shoami por lo tanto veremos que es una escuela que va a tener una gran producción de guardas y piezas para wakizashi o para sables cortos decir que salvo algunas piezas que van a estar firmadas la mayoría no estarán firmadas se vincularán a esta escuela a esta tradición de artistas pero vamos a encontrar pocas firmas y sin embargo este hecho de no vincularse a una saga única familiar como pasa con los goto va a producir que se disipe y se reproduzca por todos los feudos y áreas de Japón creando líneas denominadas inaka por ser líneas de denominación de origen donde se van a producir diferentes estilos dentro de la escuela shoami los más antiguos son los koshuami o los artistas antiguos de los shoami luego vendrían los kiyo shoami que sería cuando los shogun tokugawa van a llamar a estos shoami que también estaban en Kioto les van a llamar a Edo y entonces se va a empezar a producir ese estilo kiyo shoami y vamos a encontrar luego en el feudo de agua los awa shoami vamos a encontrar en el feudo de bisen los bisen shoami vamos a encontrar en el feudo de iyo los iyo shoami y me interesa mucho este feudo porque en este en este feudo se va a formar un artista shoami jirohachi que va a ser el que va a seguir a su señor feudal y va a conseguir llegar hasta el feudo norteño de Aizu de Aizu Wakamatsu donde va a empezar a producir este estilo ya fuera de la escuela y yo shoami va a crear la escuela Aizu Shoami esta esta escuela aquí vemos algunas piezas en este caso por ejemplo piezas de colecciones españolas y llegamos así a la pieza que tenemos en la colección Federico Torralba la cual vemos pues una natsuba de tipología gallonada mokogata con ese borde redondeado ese marumimi y con una decoración de insectos de caracoles y también de esta esta araña no tiene firma pero como digo por el estilo podemos creer que se trata de una natsuba de esta escuela de esta línea de los shoami de los Aizu Shoami del siglo XIX ¿por qué? bueno pues porque en el siglo XIX este feudo va a recibir la visita de un orfebre de gran categoría de edo que era Konoshunmei y les va a enseñar las técnicas de la alta orfebrería del Zogan de la incrustación de metales nobles porque hasta ese momento las si bien la escuela shoami digamos entre comillas la hermana menor de la Oto la Aizu Shoami era la hermana menor de todas las demás líneas de hecho algunos de estos artistas se llegaban a considerar más bien artesanos que artistas incluso en algunos casos productores de obras en serie y de souvenirs llegando en el siglo XIX a trasladarse a los muedes de Yokohama para producir como digo souvenirs para la exportación pero como digo en el siglo XIX llegó este gran orfebre Konoshunmei para revolucionar este estilo que estaba en plena decadencia y darle una nueva vida como vemos que es una factura una muy buena factura lo que podemos ver en esta tsuba estamos prácticamente convencidos de que tratarse de esta escuela Aizu Shoami debe ser del siglo XIX de posterior a esa exposición que hizo Konoshunmei en el feudo de Aizu ahora me gustaría hablar de otra escuela también una de las escuelas capitales dentro de la historia del arte japonés de las tsuba de las guardas de sables japoneses y monturas de sables japoneses que es la tradición humetada si al hablar de la tradición goto hablamos que se forjó en las colinas de Higashiyama junto con Ashikaga Yoshimasa y con el Kinkakuji los orígenes de la escuela humetada no son menos nobles ya que se forjaron en las colinas de Kitayama con la cultura de Kitayama la Kitayama Bunka y con el abuelo de Yoshimasa Konashikaga Yoshimitsu el ideólogo del pabellón de oro del Kinkakuji aquí inician como digo esta escuela pero no conservamos ninguna pieza de esta época llegando a digamos el inicio de la saga de la que se conservan documentos pero no Tsubas que sería este Humetada Shigetaka Myokin y ya Humetada Shigeyoshi Myoyu también llamado Humetada Myoyu el cual se considera el principal iniciador de esta línea y del cual se conservan ya las primeras Tsubas de la escuela y de la tradición humetada comentar que además de artista de Tsuba y de Tosugu Humetada Myoyu era la 25ta generación de la escuela de artistas forjadores de la hoja del sable japonés Sancho Munechika una de las escuelas más potentes de forja de sables japoneses esta escuela que también va a trabajar guardas en hierro con decoraciones en oro aquí ven algunas piezas de colecciones españolas y aquí tenemos la pieza de la colección Federico Torralba que si bien no tiene estas incrustaciones de oro que hemos visto en otras piezas este tipo de labrado de vaciado con esta combinación del positivo y el negativo va a ser muy característica en algunas piezas dentro de la línea de la escuela humetada así pues sin no tener firma y sin tener una adjudicación o un artista en concreto ni a una línea o una área temporal aunque posiblemente fuera una guarda del siglo XVIII o de principios del siglo XIX pues hacemos esta atribución de esta atzuba de la colección Federico Torralba a los círculos de la escuela humetada al taller de humetada ahora me gustaría hablarles de las subas de las guardas de sable japonés de la colección Federico Torralba que sí están firmadas de las tres que restan de la colección que sí tienen firma y en este caso vamos a empezar con un artista independiente que no pertenece a ninguna escuela ninguna tradición a ningún gremio ni taller ni que creó su propia saga dinástica sino que como digo un artista independiente que se formó a sí mismo y que abrió su propio local su propia tienda de tsubas estamos hablando de Takenaka Masahiro que firmaba con el nombre artístico también sus piezas con el nombre de Yuchiku y que creó en Edo la tienda Takenaya de tsuba bueno pues con Takenaka Masahiro tenemos uno de estos artistas formado en las tradiciones posiblemente la tradición hayashi con influencias de la tradición kamiyoshi la escuela akasaka que son todas ellas características por trabajar tsuba en hierro con decoraciones talladas representando motivos vegetales o motivos abstractos bueno de este artista tenemos esta pieza que está en la colección Federico Torralba la anterior se le había puesto pues por poner otra pieza de este mismo artista pero esta esta que ven ustedes ahora en pantallas de la que tenemos en la colección Federico Torralba que está firmada con ese seudónimo artístico ese go o nombre artístico que tenían muchos tsubakoi de hecho muchos tenían hasta más de 5 o 6 y vemos que está firmada con este este seudónimo yuchiku y una vez más pues vemos este tipo este tipo de tsuba hechas en hierro trabajadas vaciadas con estos estos motivos esta utilización de motivos vegetales y como digo pertenece a este artista que se ubica en el siglo XVIII con su tienda en la ciudad de Edo y que trabajaba este tipo de guardas monturas de sable japonés ahora les voy a hablar de otra de estas tradiciones muy importantes en la historia del arte de Japón de las monturas de sables japoneses que es la tradición Kaneye la tradición Kaneye está adscrita a una familia a una saga dinástica pero sin embargo no se conservan demasiados datos demasiadas firmas de los respectivos artistas que trabajaron en esta escuela si bien sabemos que esta escuela fue fundada por este ya denominado Dai Shodai Kaneye durante finales mediados finales del siglo XVI pues como digo tenemos pocas noticias de hecho el propio nombre de Dai Shodai viene dado porque primero se pensó que el que hoy día se considera segunda generación de la escuela Mei Jin Shodai era el fundador de la escuela entonces teníamos a este otro Shodai Kaneye como segunda posible segunda generación cuando mediante los estudios actuales se ha determinado que uno va antes que el otro se le ha puesto este este prefijo de Dai de grande de manera que pues el gran primer Kaneye queda como seguramente casi en tundo a seguridad el primero de esta saga dinástica de artistas de Tsuba que va a beber mucho de la escuela Shohami así como de otras tradiciones que van a trabajar el hierro con incrustaciones en oro y que van a tener pues como digo una proliferación especialmente a partir de mediados del siglo XVI y en el siglo XVII aquí vemos algunas de las piezas que contienen las colecciones españolas de la escuela Kaneye y comentar que esto es lo que más nos interesa lo más importante la pieza de la colección Federico Torralba como les pongo aquí en el texto me parecía algo muy interesante que comentarles sólo existe una pieza conocida catalogada en 1931 por uno de los primeros estudiosos investigadores de Tsuba y de Tosoku que vinieron a Occidente Harashinkichi que vino a Alemania a hacer estudios entonces en su obra que no voy a reproducir el nombre porque mi alemán es horrible pues recoge una pieza una Tsuba de la escuela Kaneye firmada con estos ideogramas que pueden ver aquí en el texto puesto que en la pieza es más difícil verlos en lugar de los clásicos que ven arriba en el nombre de la escuela Kaneye este artista sabemos muy poco de él pero sí sabemos que está en la línea de la escuela Kaneye posiblemente fuera alumno de una segunda generación trabaja en torno al 1675 y se especializa en las subas de hierro como la mayoría de los artistas de esta escuela en esta Tsuba en esta pieza vamos a ver otra de las características principales de esta escuela especialmente a partir de la segunda generación que es el interés por la decoración dibujística la decoración pictórica de las subas con los denominados Shansui o paisajes acuáticos paisajes acuáticos pero paisajes acuáticos que nos remiten a unas a unas visiones de China de esta de pintura china y de estos montes chinos que que se elevan entre canales de agua entonces esta vinculación que la vamos a ver también presente en otras escuelas como la escuela Yakuishi pues va a estar muy presente en la tradición Kaneye y este artista deja buena muestra de ello con lo cual no solo tenemos una pieza excepcional ricamente trabajada con estos montes con estos ríos esta decoración fluvial de paisaje de pintura Shansui sino que además contamos con hasta el momento la segunda pieza que se conoce de este artista que firmaba con unos caracteres diferentes a los de la línea o la escuela principal de Kaneye no sabemos por qué firmaba con estos caracteres pese a estar adscrito a esta saga posiblemente porque habían algunos intereses como les he comentado antes de índole sanguíneo y entonces no se le podían prestar u otorgar los kanji del nombre Kaneye y debía firmar con otros o tranquilamente podría ser un pseudónimo artístico el caso como digo y lo importante es que el museo Zaragoza la colección Federico Torralba tiene hasta el momento y en mi conocimiento una de las dos únicas subas que existen en el mundo firmadas por este artista de la escuela del círculo de Kaneye ahora finalmente les quiero hablar de la de la escuela de la tradición Ito también denominada Bushu Ito entra dentro de lo que son las tradiciones con denominación de origen o Inaka Inaka Mono Inaka No Tsuba puesto que estaba localizada en la región de Bushu que es bueno pues lo que es hoy en día la zona de Dawara incluso podemos hablar llegaba hasta las cercanías de Edo etc. El caso es que debido a que va a estar ligado a una familia que es la familia Ito pues las opiniones se contrastan entre si es una escuela familiar una escuela de Ie o de Iemoto o si se trata de una escuela Inaka o con denominación de origen en cualquier caso lo que vamos a encontrar es pues que artistas formados este Ito Jigoemón este samurái formado en las tradiciones de la escuela humetada van a llegar al feudo de Odawara siguiendo a sus señores feudales y sirviendo a Toyotomi Hideyoshi donde pues se van a establecer ya fallecido Toyotomi Hideyoshi instaurado el periodo Edo en el siglo XVII pues se conoce esta línea la línea Odawara de la escuela Bushu Ito que va a tener pues una extensión hasta el siglo XVIII puesto que como ocurre como ya hemos visto que ocurre en muchas otras líneas y muchas otras escuelas llegado el siglo XVII los si Edo fuera un imán de todo lo que existe en el mundo todo el mundo todas las representaciones de las artes de las diferentes prefecturas de Japón tenían que estar en Edo entonces con ese llamamiento de artistas pues también aquí ocurrió lo mismo y a partir de ese momento posiblemente a partir de de esta también primera generación de Odawara se empezó a crear en paralelo la línea de Edo de la escuela Bushu Ito lo que ocurrió es bastante lógico que es que la línea de Edo acabó por sepultar a la línea de Odawara de manera que la línea de Odawara pues se extingue en el siglo XVIII mientras que la línea de Edo tiene una continuación incluso hoy en día contando hoy en día con la decimoctava generación de esta escuela que dentro de la tradición de artistas de la escuela Edo Ito recibió el nombre adoptivo de Ito Masanori que tiene el Go el nombre artístico como vimos en la anterior suba de la colección Torralba firmada por Yuchiko el nombre artístico el nombre artístico de Ito Masanori sería Tohosai Masami y cuyo nombre civil es Okawa Chico que tienen algunas subas de la tradición Bushu Ito aquí igual en colecciones españolas y nos centramos en la pieza de la colección Federico Torralba esta tsuba esta pieza que tenemos en la colección Federico Torralba en el Museo de Zaragoza perteneciente a la escuela Bushu en concreto a la línea Edo a esta que les he comentado la línea Edo de la escuela Bushu Ito pues está hecha ni más ni menos que por la segunda generación la segunda generación de esta escuela Edo Ito estos artistas que fueron llamados de Odawara a Edo pues la segunda generación Ito Masatsune que también firmó con otros seudónimos artísticos Ito Masatsune va a ser el que realiza esta pieza esta pieza con esta decoración de vides y de uvas entrelazadas con incrustaciones en oro y además especialmente característico aparte de ese toque de oro que como pueden ver en otras piezas además de colecciones españolas es bastante común dentro de la tradición Ito o Edo Ito pero algo más característico si cabe es esa decoración del borde del nominado Mimi el borde de la tsuba decorado es algo que van a iniciar los artistas de la línea Odawara y de lo que aún seguro van a tomar buena nota y beber de ello y también ejemplificar en algunas de sus piezas los artistas que van a iniciar esa línea de Edo la línea de Edo Ito además teniendo en cuenta que estamos hablando de una de las primeras generaciones resulta bastante obvio que existiera esa comunicación fluida ahora para terminar la conferencia les quería traer algunas piezas de esta persona que acabamos de hablar cuando hemos hecho hablado de la genealogía de la escuela Ito que es la décimo octava generación de la escuela Ito el señor Okawa Chico pues el señor Okawa Chico con el cual yo tuve contacto cuando estaba realizando mi tesis doctoral y fui a su casa y a su taller así como de otros muchos artistas de Tsuba pero en su caso pues me quedé especialmente prendado de su arte y de sus piezas y en 2019 conseguimos mediante la ayuda de la Fundación Japón traerle a España para que hiciera un recorrido por Madrid Zaragoza y Vitoria haciendo unas exposiciones de sus piezas que ven aquí en la imagen y de sus creaciones y una demostración también de técnicas de orfebrería japonesa aplicadas a monturas de sable japonesa aplicadas a Tsuba aquí le vemos haciendo una demostración de este granulado del que hemos hablado antes del Nanako Tagane con este buril así como también de incrustación de plata en piezas del Kinsogan así como pues una serie de conferencias con las que complementamos este este giro y como digo uno de los lugares elegidos fue Zaragoza el museo de Zaragoza en el cual pues estuvimos acompañados de muchos de los que me estarán escuchando ahora y bueno pues esta esta visita que ya de por sí fue histórica ya que se trataba de la primera vez que venía a Europa un artista de orfebrería japonesa un artista de Tsuba un Kinko porque el señor Okawa se considera ante todo un Kinko un orfebre pues la primera vez que venía a Europa a hacer una demostración y una exposición de orfebrería japonesa como digo esta visita tomó incluso un cariz podemos decir que incluso un tanto entrañable y por qué no también histórico en este sentido y es que cuando estuvo visitando la museo de Zaragoza y la colección Federico Torralba a la cual dedicamos esta conferencia este ciclo de la Semana Cultural japonesa pues se le permitió obviamente ver las piezas del Museo de Zaragoza y manipular algunas de ellas y qué es lo que vemos aquí pues como digo un emotivo encuentro un emotivo encuentro podríamos decir en el que el señor Okawa que es la decimoctava generación de la escuela Edo Ito pues ha cruzado océanos de tiempo para llegar a tener en sus manos en una ciudad tan lejana a Japón como es Zaragoza unatsuba de la segunda generación de la escuela que el mismo representa así que bueno pues con esta con esta noticia con esta anécdota y con esta historia tan bonita me gustaría acabar esta intervención hablándoles de las maravillosas excelentes y únicas piezas que tenemos de monturas de sables japoneses en la colección Federico Torralba del Museo de Zaragoza aquí les dejo con mi correo electrónico por si tuvieran cualquier duda lamento no poder estar presencialmente allí puesto que como digo ahora mismo que me están escuchando estoy en Japón pero cualquier duda cualquier cuestión les dejo mi correo electrónico tengo muchas publicaciones sobre este y otros temas relacionados online que les puedo pasar si están interesadas en ello así que es una multitud de publicaciones descargables y gratuitas en formato artículo en formato audio o vídeo así que si están interesados por favor escríbanme este email que se las transmitiré con sumo placer y aquí les dejo con este logo también de la asociación Spain Nihon Token Koryukiocai que es la asociación de la preservación y el estudio de las tradiciones antiguas japonesas y de los sables japoneses que fundamos mi colega Antonio Clemente y yo ya en el año pasado año 2012 y que llevamos pues difundiendo un poco todas las noticias sobre sables japoneses y tradiciones antiguas japonesas desde un ámbito del rigor académico así que me despido de ustedes muchísimas gracias por escucharles y espero que vayan a ver estas maravillosas piezas de Tohoso que están en la colección Federico Torralba del Museo de Zaragoza muchas gracias